Yo No quería Enamorarme De ti Porque Sabía Lo que pensabas De mi Pero me Enamoré Como fue No lo sé Pero me enamoré Como fue No lo sé Comprendo bien Que no me Quieras Jamás Pero Que hacer Si Cada vez Te quiero Más La culpa No tengo yo La culpa No tengo yo La culpa No tengo yo Culpable Culpable Es mi corazón Y de lo más alto De Villa Victoria La Pasión Comprendo bien Que no me querras jamás Pero Pero Que hacer Si 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 Cada vez Te quiero Más La La culpa No tengo Yo Culpable 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 Es mi corazón Monten Un ¡Gracias!